Vení gordita, vení, shh ¿Querés que te diga uno de mis secretos? Uno de mis tantos secretos Todas las mañanas o por la noche que me tomo un Genuine Anti-Age Lo voy a tomar con agua, con jugo, con yogur con lo que se te dé la gana Este sabor cereza Este sabor pomelo Es buenísimo, porque el colágeno lo vas perdiendo a medida que va pasando el tiempo Pero me voy a pedir, mirá que hermoso Tomate un Genuine por día y vas a ver Te puedo contar